Dentro de mi corazón, cerrando tu pala de amor Cerrando el paso al dolor, no te más yo te cuida a mi Solo te enamoré, a pensar, no te más yo te cuida a mi Y de mi corazón, cerrando tu pala de amor Cerrando el paso al dolor, no te más yo te cuida a mi Solo te enamoré, a pensar, no te más yo te cuida a mi Y de mi corazón, cerrando tu pala de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!